Hace 20 años, ustedes tenían dos, algunas tal vez ni nacían, y hace justamente 20 años, en un día como hoy, un artista chileno, que tenía muchos deseos de triunfar y de ganar y de trabajar, tenía aproximadamente 14, 15 años, y logró su primer contrato en la radio, que era el medio al cual todos aspiraban en esa época. Hoy día se cumplen exactamente en noviembre, día 6, 20 años de su debut. Y ahora ha viajado desde Canadá hasta nuestro país, que es su patria, para estar nuevamente con nosotros. En esa época la juventud le llamaba el rey, tenía un grupo que se llamaba los Twisters, y todo eso vamos a recordar cuando recibamos a nuestro primer invitado, el señor Luis Dimas. ¡Gracias! 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 Buenas noches, un honor muy llorante para mí estar con ustedes, veo caras muy agradables, no conozco, estoy muy a tono con la realidad. ¡Ah! ¡La orquesta! ¡Qué buena orquesta! En el Canal 13, el Maestro Juan Azuda. Yo creo que ellos se merecen un gran aplauso. ¿No creen ustedes? ¡Gracias! 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 Cuando quieras. Quiero contarles una historia. Es una historia, fue escrita por Bill Robinson, y yo le hice un poquito de versión en castellano, al último. Es una historia de un viejo bailarín. ¡Gracias! ¡Gracias! Yeah, I knew a man Bojangles, and he danced for you In worn-out shoes, silver shirt, and a raggy shirt, and a baggy pen The arms of Shoe, he jumped so high, he jumped so high Then he'd lightly touch down I met him in a cell in New Orleans, I was, when I was down and out He looked to me to be the eyes of age As the smoke ran out, he thought of life That old man took his life After he clicked his heels and he stopped Le conocí en un asilo cuando yo iba en las giras Cuando iba a Puerto Montt Cabello gris, zapatones viejos, sombrerito sucio Imagen de frustración Aquel agrigo roto, vino tinto en la camisa ¿Te acuerdas de Joaquín Soto? ¿Te acuerdas de Joaquín? ¿Cómo no te acuerdas de Joaquín? Era un gallo, un bacanudo, Joaquín el bailarín Me relató los triunfos hilos y a mí me miró En sus ojos yo leí Tantas deudas, deudas ya pagadas Una vida anderajosa Es por eso que ahora cambia baile y payasada Por el trago y la perroquina Y él A Emil Menbou y a José Emil Menbou y Le decían Joaquín Era un hombre de unos cuarenta años Y se fue cansado de vivir Ahora él te ambula Hablando de los viejos éxitos Y te sigue en el cafetín ¿Te acuerdas de Joaquín? Pero como no te acuerdas de Joaquín Era un tipo macanudo, Joaquín El bailarín No encontrabas macanudo La audiencia olvidaste de Joaquín Te olvidaste, te olvidaste Te olvidaste de Joaquín ¿Cómo? Joaquín Un momentito ¿Cómo? Tantas deudas ¿Cómo? Usted ¿Cómo? Ah y Y I I I Me pasé la vida entera Me pasé la vida entera soñando con ser estrella de nuevo Me pasé la vida entera soñando que algún día Podría bailar para todos ustedes Yo era estrella en los tiempos en que En Chile se hacía más wifi, yo hablé, que haces pibe o arda, niño Pero estoy tan contento, viejo Volver de nuevo a ver la luz A ver los amigos ¿Y sabes cómo me siento? Me siento con ganas de gritar Decir de nuevo Joaquín, un Joaquín Puede bailar, puede cantar, puede decir Aquí estoy ¿Sabes por qué? Hay, hay, hay tanto Joaquín Yo solía cantar con orquesta Solía actuar en la televisión Solía tener amigos como un señor, un señor Santi Hasta tenía mi director Ven, baila, 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 baila chileno Y ya te llevo, te voy a decir Te baila, baila, baila chileno Ah, eso sí, buena idea. Señores, señores, yo vine, les voy a explicar una cosa. Sigan más con el ritmo porque se lo voy a explicar suavecito. Si no hubiera sido por la amabilidad de Juan Azúa, el copista, los músicos, este programa no lo podría haber hecho. Vine en la Canadia en Pacífico y a estos bárbaros me mandaron la maleta a Tokio. No, en serio. Como la mona la organización de esta calle. La Canadia en Pacífico. Me mandaron la maleta a Tokio y gracias a la gente... No, la mitad de la música estaban ahí y la otra mitad estaban acá, en serio. Y gracias a la gentileza de Juan Azúa estuvieron trabajando con el copista y pude hacer este programa. Eso, aclaración número uno, ¿ok? Juan Azúa. Señoras y señores, voy a recordar, si ustedes me lo permiten, con el... Hay mucha gente, 20 años, cuando yo tenía más o menos 14 años, por primera vez hice ese programa en Radio Minería. Pero ahora quisiera recordar, si ustedes me lo permiten, parte de mi historia, algunas de las canciones que gracias a ustedes, exclusivamente gracias a ustedes, fueron éxito. Yo me acuerdo cuando era cabro, solía salir por un rincón del escenario... ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya está. ¿Sabías salir por un rincón del escenario y decía, ¿Cómo estás? 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 Puse que, please the time is here ¿Te acuerdas? Cante todo Llévanme a volar, hasta la luna quiero ir Tu mano tomaré, cierra los ojos, bésame Llévanme a volar, hasta la luna quiero ir Y un solo beso bastará Si lo asunto me borro Un camino abrirá La luna será A nuestra oriola de amor Llévanme a volar, hasta la luna quiero ir Y ojalá que el cordón me alcance Para cantarles a ustedes Al nacer un verano, una tarde yo la vi Al ver la majestuosa de ella me enamoré Que feliz entonces me sentía Porque tontamente presunía Que a mí solamente ella quería Y que el amor perduraría De Buenos Aires, disco de oro, 1965 Siento en mi caer la noche Sombras que cubren mi camino Mi destino oscuro Como una sombra quedará Cuando llegue el nuevo día Tú estarás lejos de mi vida Y tu partida Triste en esta noche quedará Pero vayas donde vayas Mi voz te irá repitiendo Recuérdame Quiérdame Quiérdame Adésame Amor Hace más o menos En 1966 Un maestro que se llamaba Luis Meya Toro Me escribió esta canción El maestro Meya Toro Que era un saxofonista de radio y minería Falleció hace pocos días No quiero ser dramático Pero quisiera cantar esta simple canción Como homenaje a él Ustedes se acuerdan Un collar de perlas A mi Leila quiero dar Mil brillantes en su cuello Quiero hay que abandar Esa estrella luminosa Quiero alcanzar Para ti mi Leila Y a Leila majestad Oye niña ven Que quiero yo platicar Dame un beso así Que no se pueda olvidar Ven a Leila ven Me muero de amor por ti Besar y quiero yo Tus labios de miel Y luego morir El segundo disco El segundo disco Doro Gracias a la atención De Jorge Medeiros Escribió en 64 esta canción Nunca, nunca te diré Que por ti me estoy muriendo Todo el mundo ya lo sabe Tú quizás nos tardás No me importa que me digan Que te tengo gran terror Debo ser más precavido Y al dejarme de tu amor Yo sé por qué Caprichosa seguirás Por el resto de la vida Por el resto de la vida Si volvieras a nacer Caprichosa vas a ser Ay, si supieras que te vi Nunca podrás saberlo tú Que te vi Que te vi Oh, a ti Y cuando escuches tú de él Palabras que mucho antes Te dijera yo Acudirán a tus ojitos Lágrimas que no quisieras llorar tú Y sufrirás Me recordarás Fui un capricho de tu corazón Solo un cubriete Yo soy Sueña Así Ser Libre un día Libre Como el viento Que se corre Mares Y bosques Noche y día Libre Así Como Melodías Que hasta El cielo llega Y con ellas Las estrellas Nuestro Chile ilumina Ha pasado Veinte años Desde que me presenté a los catorce En una emisora de Santiago Ahora estoy en Canadá En el país Y a Vos eche mucho de menos Quisiera decirle gracias Y muy sinceramente Por una eternidad Estará En el fondo De mi corazón Y siempre Te diré Que sueñe Y cante Como yo Yo En la emisora En la emisora En la emisora En la emisora Gracias a muchísimas Por el primer invitado De esta noche A esta noche Fiesta Por encargo Venez Café Y que se transmite En el directo A través de la Corporación de Televisión De la Universidad Católica de Chile señores y señores esta noche tenemos grandes estrellas por supuesto el señor Santis va a anunciarlas yo quisiera agradecer por televisión la gentileza de Antonio Santis para anunciarme de esa manera porque conocí hace muchos años a ser Antonio y hay muy pocos latinoamericanos animadores como él muchas gracias por tu anuncio Antonio muy amable ya mencionamos en la orquesta gracias a ustedes lo de las cámaras porque están llevando mi modesta imagen a vuestros hogares muchas gracias muy poca gente se acuerda del equipo técnico las luces el director el productor Gonzalo Bestrán lo siento que merece un aplauso a toda esa gente ¿verdad que sí? pero por supuesto por supuesto en el rubro de los negocios intrínsecamente o en el estudio o en cualquier actividad toda la gente busca el éxito pero ¿qué es lo que es el éxito? ojalá lo pudiera conocer permiso por un segundo si es que usted alguna vez conociera a un artista y buscara en el fondo de su corazón enclavada vería en el fondo del alma una frase que está grabada con fuego y dolor si es pintor músico cantante o bailarín es igual todos sentimos la misma ilusión éxito por el que lloran por el que sufren hasta morir éxito hay que lograrlo a cualquier precio para vivir éxito noches amargas días de hambre pero feliz éxito el que lo logra sabe muy bien lo duro que fue romper barreras no importa que te arrastren pero siempre seguir cuando estás en la cumbre que un día soñaras sientes pena resignarte y tener que aceptar es muy triste el comprobar que en el mundo hay imbéciles que te aprecian tan solo por tu posición esos mismos que hoy te alaban y ahora no te dieron ni la hora de un triste reloj éxito por el que lloran por el que sufren hasta morir éxito hay que lograrlo a cualquier precio para vivir éxito noches amargas días de hambre pero que feliz éxito el que lo logra sabe muy bien lo duro que fue romper barreras no importa que te arrastren pero siempre siempre seguir éxito éxito ¿dónde estás? Lucho Dimas es un hombre que sabe del éxito lo sabe fuera de nuestro país y lo reconfirma en su actuación de esta noche junto a ustedes porque faltaba de nosotros hace 12 meses pero